Esto es Border News con las noticias más relevantes de la frontera. La última semana de marzo y primera de abril del 2021 nos ha traído la siguiente información. Baja California supera a los 223 mil adultos mayores vacunados contra el COVID-19. De ese total, más de 82 mil pertenecen a Tijuana, donde aún esta semana se seguirá aplicando el antídoto en diversos puntos de la ciudad. Aunado a esto, habrá brigadas para ir a vacunar a silos y podrás registrar a un familiar que por motivos de salud no pueda desplazarse para que lo vacunen en su casa. El teléfono y los datos necesarios aparecen en pantalla. El secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, aclaró que ahorita es el momento más peligroso para las reuniones, pues los casos activos aumentaron y la ocupación hospitalaria lo está haciendo de forma gradual. Así que hizo un llamado a la población a no relajar las medidas sanitarias y evitar aglomeraciones durante las vacaciones. Playas de Tijuana reabre su acceso al público durante la Semana Santa. Las costas de la ciudad apenas pasaron la prueba de contaminación del agua. Sin embargo, no están en su nivel más óptimo, según dijo la alcaldesa Carla Ruiz McFarlane. A los asistentes se les pide andar con cubrebocas en el lugar y guardar una distancia de 4 metros. Relacionado a esto, la Comisión Federal de la Protección contra Riesgos Sanitarios, Jofepris, decretó no aptas para uso recreativo a las playas de Rosarito y Playa Hermosa en Ensenada debido a los altos niveles de enterococos. Habrá operativo de seguridad en Semana Santa. El objetivo es evitar accidentes, pues la entidad tendrá mayor afluencia vehicular en estos días. Las autoridades patrullarán las autopistas y cuidarán los límites de velocidad. Comic Con se celebrará en San Diego de manera presencial este año. El evento se pospuso para el mes de noviembre, del 26 al 28, coincidiendo con el famoso Thanksgiving. Los organizadores no están descartando que se pueda aplazar, pues dependerá de cómo se dé la evolución de la pandemia del coronavirus. A la fecha, aún no hay precio oficial del boleto. Patrulla fronteriza rescata a dos infantes que fueron arrojadas desde la cima del muro por contrabandistas, justo en el área oeste del monte conocido como Cristo Rey. Ambas niñas de 3 y 5 años de edad, de nacionalidad ecuatoriana, se encuentran seguras y a salvo bajo custodia de las autoridades estadounidenses, quienes las pondrán a disposición de los servicios de salud y derechos humanos. Se registra temblor de 4.8 grados en Mexicali. La sacudida ocurrió el miércoles 31 de marzo a las 1.56 de la mañana y pudo sentirse en las inmediaciones de la capital del estado, haciendo sonar las alarmas de los coches. Tras el sismo, no se reportaron daños ni afectados. Rechazan municipalización de San Felipe. Con 7 abstenciones y 10 votos a favor, la localidad quedó descartada de la propuesta, pues no cuenta con los recursos financieros necesarios para subsistir. El proceso continuará ahora en el Congreso del Estado. Reabren Parque Nacional Constitución en Baja California. Las actividades turísticas recreativas se han reanudado en el sitio con medidas de higiene y seguridad y están operando a una capacidad del 50%. Esto fue Border News. Nos vemos la próxima semana.